Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne, quien gobierne, las pensiones Las pensiones se defienden Y en esta mejor solución la privada de usureros Que se largan con la pasta, si te viste o no me acuerdo Hoy los jóvenes saldrían a luchar por sus derechos Que tendrían que también llevan un abuelo del dolor Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne, quien gobierne, las pensiones Las pensiones se defienden Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne, quien gobierne, quien nos toque Que nos toque las pensiones ¡Pensión! ¡Pensión!